Muy buenas, bienvenidas y grandes tardes de buen corazón de nuevo nuevamente Battlecast en el canal de Mercer y Lan a las Tomasito. Como ya verán, salió el evento River City en la que aparecen estos dos deportistas con muy buenos cat combos. Bueno, este, claro, su nombre es Kunio-kun y el otro High School Kingpin Gricky. Este tiene un cat combo del 10% de defensa y Kunio-kun un cat combo del 15% de aumento del guayete. Este cat combo es lo mejor, por eso tenía 1700 comida de gato y lancé un tiro de 11 para así conseguir al personaje. No sé si es un tiempo limitado, no creo, eh. Porque la tasa de porcentaje es 5 de los ultradarados, además el personaje es 100%. Aquí lo dice, dice, este personaje es caro, por supuesto. Efecto, efecto, efecto M que es medio. Claro, claro, si equipas al personaje en el first row, ahí, claro, genera un cat combo. Pero no sé si este personaje es limitado como el otro. Y los ultradarados, como ven, en común, eh, hay algunos cuantos que no he conseguido, otros que claramente me faltan para conseguir, ¿no? Para gastar el libro de dragones, además, me faltan dos platinos chas para formar un otro ticket platino, porque la razón de... ¿Saben cuáles van a hacer ticket del ticket platino? Que me dieron al mismo ultradarado, como, no sé, no recuerdo claramente, como Wallopierre, eh... Galaxy Gals, y claro, en vez de aumentar el nivel, lo vendo por 50 NP de los talentos, ¿no? NP, NP, oigan, no lo malpiense, si ya saben que es la persona alterna del apéndice masculino, ¿no? Esa parte de abajo, vale, este no. Eh, vale, son de 2 a 7 estrellas. Eh, ¿cómo es el Fight Boss? Oigan, ya me enteré de los lanzamientos más esperados de las películas, de tantos estudios de la historia de la humanidad. Eh, y ¿cómo decirlo? Sobre... Joder, macho. Joder, macho. ¿Cómo decirlo? El éxito, fracaso... Los críticos, eh... Eh, no es pregunta. Para que sepan, ya se puede ver en HBO Max y en HBO de la televisión, en la película de Super Mario. Ya me olvidé que la están, estuvieron a punto de lanzar la filmación de la película en la televisión de HBO del cine a tu casa, claro. Y, por cierto, claramente, como si ya se que, eh, me di cuenta que, como hace meses que la segunda película, investí como un, como mil millones de dólares, la cantidad de fondos del cual fueron pronto que usé. O sea, vale la pena, ¿no? No sé, no, el compuesto de la película, ¿no? Ya me enteré, eh, de la segunda fundación de Dina, aunque no sé si la siguiente película que me saca la secuela intensamente. Incluso Wish de la celebración de 100 años de, del estudio, acabamente salía las, eh, ya me enteré el concepto. Oigan, me di, con los, si ustedes también se enteraron, y yo también me di cuenta, que los Smiley Critters de, los Smiley Critters que son personajes, 8 personajes de una caricatura de VHS, se filmó el primer episodio, ya era, ya vi el, el, el noticiero del, de la, de Playtime Co, la compañía Playtime Co, de Poppy Playtime. Bueno, descartaron, descontinuaron a K-Nap, y solo quedaron 7 personajes. Lo que se confirmó en letal es que K-Nap será el, el boss del, del tercer capítulo. Y la frase, que ustedes ya entendieron la traducción de español, si son milingües, o, claramente, como ya saben en YouTube, los comentarios que están en otro idioma, sale una opción que te permite traducirlo en español. Si ustedes, ya saben ese detalle de YouTube, ¿no? Se puede hacer zoom, el video se puede repetir indefinidamente, en la opción avanzada, de, de cualquier video que tú veas, ¿no? Lo siguiente, eh, la frase, tus hijos no estarán seguros con K-Nap, se entiende, lanza una especie de aliento de color rojo que, que, que expresa un nivel de alegría mediocre, muy, eh, no sé, no, no creo que mediocre, dramático, o, cual nivel de mediocre dramático, o cuanto, tanta locura, tanta demencia, del cual todos se quedan domidos, soniendo, soniendo sin azar los dientes, sin ojos, o sea, sin pupilas, son, son ojos negros con pulmina blanca, con la sesión robot malo de FNAF 1, pero lo que se puede entender es que, que, fue descartado K-Nap y será el boss del capítulo 3, Mob Entertainment, los horarios de Poppy Playtime, vale, 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 eh, ¿qué puedo decir sobre, vale, lanzamientos más esperados del pasado a la actualidad? Su confirmación entre 23, del próximo año, 24, y 25, de dos años después, de dos años, bueno, un año con un mes después, ¡ay, por cierto! Sí, ya he visto No reaccioné, no vi el video Solo vi la miniatura De que el meme de la cara de Povni Del episodio piloto de la famosa psicodigital De que ha pasado el tiempo De este 2024 Tan rápido, ¿no? Me recordando mi 17 cuando yo tenía 11 Ya se habrán enterado Ya di mis 5 pruebas Pais Hoy tuve mi primer día de De práctica Del cual fue en un edificio pequeño Dos pisos del servicio de impuesto interno Del cual separo los papeles No sé por qué estoy con la bebida Aunque no sé Llevo 3 años para aquí El siguiente año cumple 18 Además la madurez Será un mayor reto para mí La inmadurez es una putrefacta debilidad Que me afectó tanto la imaginación Pero es que me considera una consecuencia Putrefacta para la imaginación De como he estado imaginando Por lagos 4 así Que fue hace 4 o 5 años ¿Sabes qué se puede decir? ¿Qué puedo decir? Que me sería un Una putrefacción Y respetuosa a las caricaturas ¿No? Si ya saben Si los padres dicen Como los videojuegos se hacen tan No voy a insultar Que tengan tan solo padres con los videojuegos Que los videojuegos como las caricaturas No enseñan nada Y esas lecciones son nada Están muy equivocados Se quedan otros cuáles son los videojuegos De los videojuegos en este falso No tienen razón los padres Pero no estoy buscando ofender No, no, no Eso Imaginación Era una putrefacción muy horrenda En el pasado Aunque Le voy a revolver No sé cómo decirlo No, no, no No, no lo pensé tan mal Si ustedes Por cierto Ya entendí Como Bueno, creo que entendí Más o menos O del todo bien El concepto de ¿Por qué Ustedes quieren que TikTok sea eliminado De las redes sociales? ¿Por qué? El planteamiento y ideas De crear un nuevo TikTok ¿Cuál sería tu planteamiento y ideas Con los nuevos efectos Del TikTok? Como el parecido de Snapchat Y lo siguiente Que te consideren copión Con el nuevo TikTok Del cual lo usas En serio A mí Ustedes Creo que uno de ustedes Me dijo que yo era copión ¿No? Era con Yeshuacunisma Yeshuac Ustedes ya saben quiénes No, si Me da risa sus TikToks En el pasado Me decían Que ustedes copión Sobre el Copiado a Yeshuac El efecto La animación La forma como actúo O sea, en serio No Ya no somos TikToks Ya no Deja de hacerlo Porque el planteamiento y ideas Será una alta dificultad En serio Lamento Lo lamento Pero déjalo de hacerlo Igual veo Los TikToks Que ustedes suben Además Me di cuenta Que como el YouTube Que nos TikTok Depende con las decenas De su dependiente idioma El país en la región En el que naciste ¡Hala! Tanto ejército de pelotas Son las bolas blancas De... Oigan No lo mal piensen Las bolas blancas Son las masculinas De girlfriend ¿No? Yo ya conozco El Gendez War El Gendez War El cambio de género Pero el nombre Tiene su Dificultad de... Pero que imbécil ¿Por qué me salió? Oigan Ya entendí el significado De la palabra imbécil No es una grosería Es un insulto Lo... Lo consulté con mi padre Que me dijo Que significa como Tonto Idiota Ya había ejemplos Eh... Lo di... Eh... Un ejemplo A ver Spoiler No, no es spoiler No existe spoilers Eh... Las momias En busca del anillo perdido También en... Peter Rabbit 2 No, la 1 La 1 La 1 La 1 Ya entendí Lo del canon El evento canon Que es oficial Lo no canon Es que no es nada Certo Aunque Esto del Spider-Man No trae el Spider-Beson ¿No? Si el evento canon Pero esa consecuencia De que es tuya La realidad Si lo interrumpes Claramente No creo que sea Algo Oficial En el todo universo Todo universo No oficial Solamente Spider-Man ¿Ok? Porque Miguel Es un antiebre Ya ¿Cuál es el concepto De antiebre? No es como un villano Lo mismo lo explicó Eh... Eh... La mascota De Black Cadill En la escena Poquitito De De la liga De super mascota De Crypto El super perro Eh... El siguiente Concepto Oigan Al esto Rápido Me estás Voy hablando Vale Este es el último Creo que se duplica Las estrellas Antes era con Y ahora las estrellas Vale Aquí se puede Famear tanta experiencia Y la recompensa Pero eso una vez ¿No? Además se puede usar El cañón Pero ya tengo Tanta experiencia Para que sepa Vale Este Vale Están tantos W W W Punto Wild Wildcat Vale Son puros Trailets Y Ay Salió Me enfrentó Al colosal Wild Meneis Que es la polilla Dejé como checkpoint En el nivel 10 Y avanzar Al siguiente nivel Tengo una dificultad Para que sepa Una alta dificultad No creo No se necesaria Defensa O si No Espera Espera Concepto De lo siguiente He formado En mi imaginación Como mis gemelos Y Mira El amor de vida Y Gato Tom Que El gato Tom De Tommy Yoli Es el La caricatura Responsable De por qué Mane Puso el nombre Tomás Para que sepa Siguiente Concepto No Oigan No estoy dudando Es que No se como Son de Dos a Siete estrellas Que Siete estrellas Como entre Siete y ocho Es insano No La dificultad A ver Siguiente ¿Cuál es el siguiente Concepto? Decirles Que una lesión Ex Versión 5 De mi gemelo Es Apogado La muerte De la muerte De la muerte De la gato Como tal Dos El último deseo Tiene Los ojos amarillos De N De Madre Dross Y tienen El buen sentido De madurez Como Seriedad Que no se ven mucho Como Merlina De la serie La serie Si ustedes Recuerden De la serie No Del año pasado De los locos Adams Vale Este personaje Suicida Igual Dos De la nieve Ese personaje No Tienen que lanzar La pena El momento Que aparezcan Porque así Ok Vale Vale La doble D Tuve dificultad Para desbloquear Este personaje Se usa contra Lo sé Contra Cumulus Gallus En el área 19 Del Hiding Forest O Gapra Y saben que Ustedes ya saben Si fueran de barcas Lo saben Los que no saben Se los digo igual Tienen más alcance Que Cumulus Gallus Y Me gustó Me gustó Me gustó Vale Vale El primer nivel Me muestra Los enemigos Lo siguiente Creo que sea lo mismo Pero Lo que aumenta De dificultad Es que aparecerán Más del número Determinado Del primer stage Ok Vale ¿Cuál es? Ah no Aparece en la base Del perro ¿What the hell? El water hell Es que carajos El what the fuck Ya saben cuál No es muy típico Aunque ya sé Que lo susuran ¿No? Respetan La audiencia infantil La gente Latinoamericana Con la mente sucia No respetan Es cierto lo que dice Que cuando él Él grabó Subió a su canal El tercer capítulo De No La cuarta parte De Garden of Bambam Que El concepto Te quiero Te quiero llevar La gente Latino La entiende Cuando lo mal piensan No Si ustedes ya saben Ese concepto ¿No? Ya como sea Ya el chipeo Que informó Decire Land Que es su Versión Versión 5 De los Exes Que La Pink Among Us Versión humana De los Moss De Ferenc Funky Versión 1 Y 2 Del cual son De la versión 4 Está enamorada De ¿Cómo se llama? Eh A ver Ustedes saben Que las Las momias Los niños Del antiguo egipte Las momias Siempre son calvos Y solo tienen Un Como un 9 Un 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 por ciento De gramo O Como un 5 por ciento A 10 por ciento No sé cuánto De De Del cabello ¿No? Es una Baja porcentaje Por un descendiente Olvida el nombre Las letras W No sé qué significado Tiene Pero Wild Dodge De nieve Es un Tanque No sé Los tanques Son los que bloquean Poco Poco daño Pero mucha Vida Más el Cinco 50 por ciento Del buff De su idai Pigisu Su idai Es claramente Un Aumenta A 1.4 Millón De HP No a 1.3 Ustedes ya saben Cuanto Bloquea ¿No? Si Es una Alta dificultad Que esa Alta dificultad Es No sé Cuánto Calculable Es ¿No? Vale Aparece El Pero El Chocolate Waldo Chocolate O la he hecho Que nivel Cuatro Pero es Pequeña La Grande Reduce Un 40 por ciento De HP La pequeña Un 20 No sé No creo Que lo estoy Imaginando El 20 por ciento De la menor El choque Que es un daño Más fuerte Es cierto Pero la El choque original No tengo idea Pero Ustedes estarían de acuerdo Con el Lo que te digo ¿No? Es que no No sé No sé No sé Las más Las más Más peligrosas A ver Las El Que Que Hace que El efecto De la salida De los personajes Se 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 anulen Pero con un tiempo Limitado Excepto la de El choque El choque El choque y el jeser El choque y el jeser El tuto Duran como 10 segundos ¿No? Vale Aparece igual Dodge De defensa Y vale Ese A ver Ya Es el hermano menor De Tut De Tut Vale El hermano menor De Tut Duran formó El chipeo A inicio de 2023 El hermano menor De Tut De Momias Y en busca Del anillo perdido Está enamorado Es que ¿Saben por qué? Imagino Que Formó el chipeo De menores de edad A mayores Entre adolescencia Adulto Joven No sé cuánto Como decirlo ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un homenaje Que no Que Claramente Usted Se considera Que no es canónico No es canon En homenaje A la A la ley De status De Texas De De Romeo y Julieta Ambientada En A ver ¿Qué lo he visto? En Transformers 4 Ustedes sabrán Que Sigo a tres youtubers Que son de Chile ¿No? A ver Ya sé que Juanjo Gajeman Es el más Famoso Aunque Ya sé No me sé No veo No veo Vídeo suyo Pero ya sé Que él Él hizo La voz De Julián Del área de hielo 5 Sí Sí Por cierto Ya sé Que Nimona Es el último estreno De Blue Sky Studio Y después Tomaron descanso ¿No? Ya me enteré Por cierto No he visto No he visto El resumen De así pasó Pero Sería correcto Que lo viera Es que Hay cosas Que no me da la atención Yo pensé Que las series populares De Disney Como Amphibia La Casa del Búho Molly McGee Ah no Era al revés El fantasma Y Molly McGee Molly McGee No tenían el mismo éxito Como las caricaturas Están Como que estuvieran sufriendo El mismo fracaso Fundación Como las películas Del cual No me llamó la atención Pero El fanal La popularidad Los chipeos Y la regla 34 Oigan No es pregunta Ah Yo tuve la razón No tuve la diferencia Hasta la infantil Para que sepan Yo tuve la razón En lo que En los videos Hasta Minecraft Ay Cómo decirlo No 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 sé Cómo decir eso Ya hiciste minutos Orlando Avanzó mucho De Lungkali Además ya sabrán Que sube un nuevo video En la que evoluciona A uno de los A uno de los Mega raros De De Iron Legends Contra los zombies Que es el Vasco Que es contra zombies Y Reds Que En nivel 40 30 O el 50 Inflige 85500 De daño La verdad El término De Up Es Realmente Extremo Y muy útil Y muy roto Que usted me decía De Metalux Attack En el pasado Es que No he entendido El significado Ustedes Si me pueden Comentrar Poder entender Ok Porque Uno de ustedes Ya me dijeron Ya le he dicho Tata No quiero repetirlo ¿Cuál es el concepto De tanta pobre Las caricaturas? Me gustan más Las caricaturas Que la vida real Para que sepan Pero El colmo Es ciencia ficción Lo entiendo bien Pero Tengo un Con mayor amor Y buen respeto Con el feminismo Las mujeres Para que sepan El talento Ya entiendo El concepto Y No concepto Sino Lo que mencionaron En las reuniones En mi escuela Que Las mujeres Son débiles Pero Y con menor Porcentaje Los hombres Son más superiores Pero Me da mucha pena Que las mujeres Las subestimen Y como las traten Saben ¿Cierto? Tienen más responsabilidad Más protección Más No sé cómo decirlo Pero bueno Me faltan más desarrollos Y con el copino 18 Que la mente Tiene más concepto De entender La vida Enfrento a la vida Los desafíos El significado La especie La humanidad No es la más lista Ni la más fuerte Que las otras formas de vida La estén subestimando Yo estoy de acuerdo Aunque Eso No es una falta de respeto Es lo cierto Lo mismo que No es una falta de respeto Que digan Aburrido o inteligente Que es asqueroso El amor Yo tengo que tener Un buen respeto También tengo un buen cariño Con los menores Pero la imaginación La imaginación Lo expreso A ver No es tan fácil la vida Pero la vida Tiene una alta dificultad Aunque soy un desconocido Para toda la población mundial No soy tan conocido Para que se cuente Pero Vale Ya super Vale Cuatro estrellas El total De uno A cuatro conas 120 Los demás eventos Claro Tres Dos Cuarenta Tres Ochenta Seiscientos Siete Veinte Bueno Hasta lo que alcance No No he jugado No he superado Ningún doble Una segunda corona De nunca De líneas Porque estoy contando El número De capítulos Porque Vale Ya sé El capítulo Cuarenta y tres Me enfrento A la bestia Nala Que tiene Mucha vida Su DPS Es tan Alto A ver No Ya sentí El DPS Lo mismo Con el Precio De los dólares De la mercancía De los youtubers ¿No? Y estoy avanzando Llegué Hasta aquí Se aumenta la dificultad Para el Cuatro estrellas En el Estoy leyendo Para que sepan Además En el Uncanny Se recomienda Todos los talentos No No todos Los talentos Desbloqueados Entre los especiales Y raros Los especiales Son los Los líricas Y los raros Son Los que te consideran Eficientes Unos cuantos De los eventos De los Que consigues Contra los Anclos Los jefes Delis Inmersilis Los vejemos Los unos cuantos Colosales Las leyendas De la historia De leyendas Y las inquietantes Que son más eficientes Las que Originales No tienen Tanta eficiencia Como Vale Como Valkyria ¿No? Valkyria Incluso Este es un meme Este Claro Vale la pena ¿No? Unos cuantos Como ya ven ¿No? La bestia Ahora es el último No hay la última Que falta Además Yo pensé A ver Después de este El PS50 Ya saben quién es ¿No? Yo pensé Que le pusiera La habilidad El reflector De Geyses Que se le hiciera Un ataque De Geyses Lo devuelve Como un efecto Espejo Pero no fue así Ya me enteré De la versión 13.0 Y es que es contra Akkus Ahora Inmunidad Geyses A ver Según primera Segunda fase Lo mismo Pero Lo que cambia Como Ultra Akkus Chill Pierces Y Hubiera Estaba mejor Que lo pusiera En el reflector De Geyses ¿No? Porque La mayoría De los Akkus Atacan Con Geyses Que La habilidad Y El ataque Suicida El Geyses La muestra Ustedes ya conocen El concepto ¿No? De Geyses La muestra Vale Mega Menace Llegué hasta El nivel 11 Un momento Genfury Volcano Y Por Chamuyento Vale Ya tengo Forma del Mazo Para que Si me han hecho mal Porque Vale El fameo Me quedé sin dinero Por tan Imbécil ¿No? Vale Por imbécil Vale Vale Imbécil Es un insulto No una grosería Ya saben Ya le dije Generalmente Que el concepto Es con mi padre Que Es idiota Tonto Y se entiende El concepto Que no lo censura La verdad Es que ofenden Un montón Que es un Mayor daño Emocional Es así La censura Porque Como viene En el episodio Piloto De la famosa Psicodigital Como Jazz Le dijo Imbécil A Pomni Creyendo Que era Un nuevo NPC De Kane Claramente No se fue Censurado El insulto Claramente No fue Censurado El insulto Y hay Enscenas Que tienen Muitas A los memes Cameos Películas Ay Perdón Es Má Hubiera dicho Etcétera Porque Habla de una falta De respeto Al concepto Del dirigente Los Hizo un sacopera En el En el video anterior Vale ¿Cuál es el concepto? Famear tanto dinero Aguantar mejor que pueda El perro Es el mayor problema Tiene un porcentaje Muy bajo De Infligir la wiki El descaste Contra los aliens Y además El perro Tiene Vale Tienen que lanzar La piedra En el momento En que avance Porque claro Avanza Galeon Cada vez que Decaga el ataque Y su alcance Es altamente alto Pero además La piedra No es tan veloz Para el que se van Vale El fameo De dinero Tendré que lanzar Uno por uno No voy a lanzarlo Toda la vez Porque Aquel concepto Aumenta la dificultad Vale Tiene una buena eficaz Buena eficaz Tendré que famear Oves de talento De la origen Para aumentar el daño Vale Ya voy a iniciar Tendré que asesinar Rápido O no Lo que pueda Al A Clustaceo Chisoris Después Aparecerá Del tanque Suidae Piyisus Saben El cerdito Vale Chisori Claro Un peón Fuestemente Están atacados De atrás También da desgaste El Claro Ya saben Galleon Pues ya se En mayor Eficiente Ustedes saben Que es mayor Eficiente El jetpack Ya saben Quien es No Creo que se Conseguía Contra La versión Aku De De Quien es De Niang Dan Incluso Contra La versión Mamadísima De Cappy Junior No Ya metí La pata A ver Llevo Vale No La va a golpear Casi Digo La Rosería Perdón 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 Es muy Ofensiva Esa palabra Empieza con Height Y mina Con S Timba Lo dijo Una vez Con A Micah Y eso Lo censuró Vale Primer Empuje Vale No necesito Lanzar Tiene que lanzar A Fishman Ya lo he hecho Mal Me voy a negar Llevar a Lucifer Porque sería un mayor Costo para el problema No Es que Vale Más defensa La piedra Jinchai Y Manic Era Ser Ehm ¿Cuál es el concepto? ¿Qué concepto? Significado El sentido Fuera el contexto Ya entendí el concepto El significado Que no tiene sentido Pero El contenido Más mayor es Fuera el contexto Lo tubio Lo cringe Ya tiene el concepto No se Me gustó Ya vi el nuevo Vino Mr. Beast Aunque Vale Fue un reto Extremo Para Al Al Usuario Que se oiga Como mayor Tiempo De No se Si ¿Cuál es? No se 211 O 17 Millones De sub Tiene Mr. Beast Para Que siempre 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 Te Tiene Nino Para Todo Eso Es un Un Tal Mayor Eficiente Problema Para La población Mundial Significado Concepto No se Me voy a concentrar Aunque Con esta Hablo Me hago Más Imbécil Pero Vale Tendré Que Vale Más De 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 Jabones Más Coris Y Fishman No voy a lanzarlo Hasta que Quede Libre El paso Porque Con Despedicia El fondo Con Fishman ¿No? Si ustedes Saben Por qué Me Muele La Piedra Si Muere Lanzo Al Al Detective Bigler En Segunda Fase Se Lama Inspector Gabriel, pero lo que se entiende es que como Vale, ya la inmune a la Echocchi Lo mismo con el Crustaceo Además, es que la Echocchi Sigue el Fisete, tiene 4 inmunidades Que son varios problemas, pero lo Lo que entiendo es que Vale Vale, empujo Lo hice posible Vale Puede que le fijaran tanto daño, pero fue un empuje Fue un tal empuje que bastaba, ¿no? Tienen que Los peones tienen que estar muy al frente Para que Apro esté atacando desde atrás Porque si se acercan más a Galion, puede recibir el golpe fuerte Porque si se va avanzando Va a ser un problema Vale No creo que... No Está altamente atrás Primer golpe No me digas que... ¡No avance, señorita! Vale, no importa No importa Vale, tiene que avanzar Mr. Celebrity Te piden dinero para la batalla de este juego En primer puesto, la familia Segundo puesto, el dinero Los amigos Tercero Y... Te sientes inseguro De que no sé cuál hipotasa tiene más eficiente para tu vida Es que no... Es que no, la de este me pasa No me pasa Por fin Morió una celiboli Genial Pigizus aún aparece Vuelta el canguro Vuelta el canguro Carajo Carajo, no sé Carajo el término WTF ¿No? El término WTF WTF ¿No? A la madre Vale, no la golpees ¿Qué no golpees? Si enlace no es violencia Sino un ataque eficiente De alta La frecuencia es El incendio El gel Los tipos de elementos ¿No? ¿Vale? Ya va a soltar La tirón de explosión Perdón, se me salió No quiero insultar Vale Depende sobrevivir Contra el ser Además, como hay muera De hecho que El costazo Será difícil Matarlo Tendremos que aguantar Asesina un golpe Al What the hell? Joder Es que Familia Estoy pendiente Con los videos De nuestra familia Para que sepan ¿Qué estoy hablando? Es que Nada Ok El concepto Bimbo Fuera 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 No me lo creo No me lo creo Fuera No, me fijaron Tanto Que ya no me voy Me quedo sin el Putrefacto Dinero Dije putrefacto Porque si dinero No es de No es una alta Bueno Bueno Segundo puesto Segundo puesto La familia Primero Dos opciones La vida La inmortalidad Reproducirse Si ya ve Lucy Para que sepan No me voy No me voy a calentar Tanto la cabeza Por este stage Para que sepan Y no se atrevan a forzarme Si tiene alta dificultad Ok Tres empuje Le quité hasta el 17% Que fue lo mismo En el Fue en el video Fue en el video anterior No A ver Fue en el video anterior Pero por mi Me despido Voy a dejarlo hasta aquí Claro 30 minutos del video Como el video anterior No, no se si fue el 30% Claramente A ver Alexi Grato de sin fe Les pacta Y ya me enteré de Claro Hace un mes En el juego Del terror Del mismo que era De Happy Heels Homicide Del payaso asesino Y ahora es de un Que hace Un hombre que asesina Mujeres Que se parecen A su madre No 7 8 Finales No, si ya vi El canal de Kate Para que sepan A ver Concepto 17% No Ustedes saben Que sin Cameraman El El camaraman Del abrigo café No se si El es Tan toxico No Si Encuentra Oportunidades De conquistar A TV woman Aunque no le sale bien Y Cual concepto De Que se entiende Por una Por una Santa madre De 17% Oigan Me pregunto Estoy viendo El video anterior De hace 3 días Y si Le quité El 17% Lo mismo Hasta ahora Desde hoy En la actualidad Ya ok Oigan Estamos A fines de año La navidad La navidad Es la La festividad Número 1 Con lo mismo Del Del día nevado De la De la estación de año Ya sé que Saben por qué Entiendo el concepto De que ustedes Detestan El verano No me gusta El odio Para que sepan Porque no me gusta Que dure para siempre El odio No puede ser Que dure para siempre ¿Cuál es el concepto El verano De por qué Estos odian Odian el verano ¿Por qué? La forma de quitarte El calor Se te pasa Pero por un tiempo Limitado Y el invierno Es eficaz Para siempre Aunque ya saben Que el sol Pronto se va a apagar Si se apaga La humanidad Se va a extinguir Pero cuál La alta posibilidad De que siga ¿Cuál es el significado? Oigan Saben que Me entendí en YouTube Que la energía El combustible nuclear Es el combustible Del futuro No me gustan Los de ese núcleo Ustedes ya saben Que es lo que Esca para hacer ¿No? Efectos secundarios Es como una Esos productos De alto costo Que te hacen mal La salud No es lo que me suena Porque lo ven niños Para que sepan Ya entiendo El concepto De los compas Que lo ven niños Es respeto A la audiencia infantil Eso con las nocerías De alta vulgaridad Lo mismo Con el contexto El Fue del contexto En lo de imbécil Ya saben Tres veces lo he repetido Que me hace tan Vende Casi lo digo Uy Vale Vale Peones No, no Vale Ya llegamos Lo sé Vale Lo de ¿Qué fue el vocabulario? Peones Alienígenas Dos Vegemos Alien Y un jefe del cano Vale A veces Fameo en este O en el A veces Fameo en este Vale Infiendas Caballos Para que se Vale 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 Bueno Les voy a dejar Hasta aquí Por eso hayan disfrutado El video La oportunidad Ya he jugado Vale He jugado El evento Vale Sigue jugando El 4 estrellas Les Les No voy a hacer promesas Que no cumpla De las cuales Se cruce Una de las mejores No Que Continuaré Con La aventura De un cari Es porque Saben que Ya saben que A ver No es una competencia Corta Orlando Veo su Veo su canal Pero no estoy Compitiendo Con Ay como decirlo No lo conozco Persona No se Oigan Saben cual Me parece este año De Orlando XD Los videos Que sube No les hace Lista De reproducción De los juegos Solo La electroproducción De lo que El es fan Al anime Al anime No Su Su lenguaje vulgar No Sin la forma Como habla No Ah También tiene Vecen 2.0 A ver Ya he visto La play No se la ha creado Para que sepan Solo Vale Pero igual Lleva como Cinco mil Casi cinco mil y medio De videos De De Los juegos No Si ya sé Que sube Monster La De Battlecast Pokémon No es cuanto Soul Nights Hollow Nights Vale vale Oigan Oigan Desde que Ustedes ya se han enterado Del video De Moroney En la que Coges Se enfrenta a la muerte Y aquí lo enteres Fue Chuchuchal Su final Fácil Y tricky Me impresionó La muerte Fue Los poderes No Fical Parecía la película La cueva De las almas Perdidas La batera final Que sus vidas Que sus vidas Pasan frente A sus ojos Claramente La cantidad de veces Que ha muerto Cuando Ale El juego original El DLC Que no ve clave DLC de café Este El hizo las cosas Y ustedes ya saben No Ya saben Ya saben Bueno 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 Creo que yo tengo No es que sea Medio parentesco 50-50 De que parentesco La foco Claro Como Orlando Si la habla como Medio vulgar Ya vi La parte 1 Del pie 62 Es que Me impresionó Los poderes A ustedes les gustaron más El poder copión Del titán Tres son A la tv woman Ustedes ya saben No Y me pareció lindo Que Vale 3 youtubers chilenos Que el tercero No me di cuenta La primera Paola James Que el primer video Que subí A ver Ustedes ya saben No Ah no Ya lo mencioné El video anterior Paola James Azuquei Y Daniel Verde Pro Y como él es chileno Vale Tuvo 3 pruebas Yo tuve 5 Aunque la eficaz Que dificultad Que yo tuve No es pregunta Si Daniel Verde Pro Están viendo esto O sus suscriptores Están viendo Ahora mente De su canal Ya te dan el concepto Oigan No es pregunta Porque estoy A ver Aguda la voz De un teeny La grave Es la madurez El término No creí que mi voz Fuera tan grave Entendí el concepto Ya entendí la razón De por qué Fue una segunda vez A Disney El final Fue tan malo Que lo odiaron un montón Al estudio Y el villano Ustedes Ay no recuerdo Cuál era el concepto El significado De por qué El blanco El color blanco Le queda muy bien A los villanos El negro La oscuridad El blanco La luz Su diferencia Es el bien y el mal La muerte Y la esperanza Aunque el amor Ya si Entienden El amor Es más poderoso Que la muerte No hay tanta bondad En toda la especie De todos los tipos Bueno ¿Cuál sería mi Fantasía O sea Como Último puesto O segundo Tercero puesto De mi fantasía Un mundo Sin diferencias Que todos Seamos iguales Porque lo que me carga Por la vista Las caricaturas Es que no pongan Su diferencia A un lado Que se coinciden Seguiden tan diferentes Y el término Que te apoyan Por la espalda Es la tradición La tradición Imperdonable Hay tantos conceptos Reinos Que 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 ¿Cuál es lo que te cuesta Más En la vida A todos Pedir perdón El segundo puesto Dar una segunda oportunidad ¿No? Si ya Vale Continuaré con un cariño Esa siguiente Tendré la práctica Por todo un mes Todo el mes de diciembre Aunque Ya tengo el concepto De No sé Igual no sigo creyendo Para nada O medio medio Que Santa Cruz No existe Los padres Le quitan La vida Lo directa a la vida Pero esos conceptos Sobre protección Entre buenos O malos Ya que ustedes saben Que la humanidad Tiene dos partes Del cerebro Yo lo entendí ¿Por qué? Porque hay un cariño En el que te explica Cómo sobrevivir A las A las diferentes Formas de vida Sin con O sin conciencia Que Sin conciencia Monstruosidad Con conciencia Si entienden Lo correcto Porque ¿Cuál es el concepto De la tecnología Que pueden obedecer A tus órdenes Lo dijo Eyman Y la frase putefacta Que es medio Y del todo razón No Yo no creo Del todo razón Que Lo más difícil De ser la persona Más lista del mundo Que todos los demás Son tontos Y es cierto Te subestiman El lore Cómo ha sido Tu infancia Oigan No, no, no En serio En serio ¿Cuál es el significado? Es que No todos somos iguales ¿Cuál? Dos opciones Entre la mortalidad Y la Y la reproducción Oigan En serio Los humanos Tienen una alta dificultad Aunque La forma de vida Lo entienden De No Tantas películas No La idea Propósitos Objetivos Significados Las opciones Decisiones Su responsabilidad Que Supereres Formas de vida Aquí a Paranormal Mostrosidades Oigan Oigan No Me sorprende Y por qué Me gusta la televisión Las caricaturas Los videojuegos La planta materia De inspiración Y Los youtubers Aunque yo En mi imaginación No soy un chileno Cualquiera Yo No soy Malpienso un poco Los videos Si ya saben Lo que veo Los cables Youtube Se considera Que Menos mal pensado El plantamiento Saben En el siguiente video Hablare más mejor Porque Madre mía Me hice tan impresión En la duración Pero XRecorder No se Evaluce mucho VR Code Fue una Los videos Que grababa Siempre Mostraba La asquerosa Masca de agua Pero este No Pero La edit Si la muestra Y Es con VIP Para quitarla A ver No sé Tiene copyright La publicidad Lo mismo Con Oigan Los Los Costos De YouTube No tienen Copyright Los que ustedes Suben Pero el video Original Si lo tienen Oigan Los compadres Siempre usaban El tema musical Oli Joking De Jack's Cop El Carlos Siempre De 5 años Llevar No Estad Dos Copas No Ya Ok Chao Cuídense Les deseo Una linda Talla Lindo día Linda Mañana Y linda No Linda Talla Lindo noche Lindo día Y linda Mañana Sabes Por qué Porque Esta Vida Creen Que Creen Que Bristol Tenga Lazón Que En La Manía Se Finirá Para 20 96 Y Eso Tenga Algo De Miedo Que Si He Sus Opiniones Fueron Decentes De Los Adultos Y Claro El Futuro De Las Películas Los Videojuegos Son El Futuro Las Demás Entre Superes No Los Comis No A Usted Entra Que Usted Le Gustan Para Las Otras Tienen Más Conceptos Más Significados Aunque Me Importa Tanto De Producción La Verdad Veo Tanta Es Atenticuerto Aunque Tengo Un Buen Corazón Un Buen Respeto Un Buen Tengo 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 Que Tengo Respeto Porque Imagina Son El Ojo De Dios Es Que Escaneo Los Miedos Lo Que Escaneo En Mi Con La En El Ojo De Dios Puedo Ver Los Pensamientos La Memoria Lo Recuerdo Oigan Explicaré Más Conceptos No Quiero Superpasar Mucho Y Adiós Los Quiero Mucho Cuídense Tenga Buena Vida Puede Aconsejar Aunque La Ya Sé Que Dios Sapea De Todos Le Deseo Una Buena Suerte No Soy El Único Que Se Los Puede Aconsejar Los Más Sabios Más Talento Son Más Profesionales Y Más 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 Eficaces En La Vida Más Propósito Tendrán Esto Plantado En Su Propiamente Humanoide No Humanoide No Humanoide Ya Ok Chao